Para empezar, ya pueden pegarse, pueden darse de hostias. Venga, pues nada. Pues vamos a tener eso, pues el primer bossing de esta tarde, de este torneo. Un clásico, ¿no? Como decimos ya, los jugadores sevillanos. Estamos muy pegaditos en el ranking, ¿no? El top 9 contra el top 10. Sí, sí. El top 11 es el olvidado. ¿A quién le importa el top 11? Si no salió. Nadie. Nadie. All my homies don't care for the top 11. El olvidado. El olvidado. Pero bueno, estamos viendo que de momento está Quinover's Leech repartiendo un poquito de stop aquí. Incluso ha podido tener alguna opción de robar carterita. Y de repente, pues haciendo sus cositas, ¿no? Haciendo su magia. Ned es por ahí. Va a intentar reacciones con JPK Flash. El Spike que tanto nos gusta. El Spike que tanto nos gusta. A todos los amantes de Rob, especialmente a unos llamados de Krog. Exactamente. Que le encanta a Rob como personaje. Me flipa. De hecho, es mi nuevo main. No lo he cogido nunca y va a ser mi nuevo main. ¿Por qué? Porque me flipa. ¿A quién no le va a gustar un buen Rob? Exactamente. Al Rob le gusta al que lo usa. Al que le gusta, al que le encanta. Claro, a esos les encanta. Pero bueno, estamos viendo que ahora de momento una stock por delante que no perdió. Alma ha podido rascar bastante, ¿no? Puede dejar un poquito la situación de peligro, ¿no? Una situación de peligro para que no perdió, por perder esa stock. Pero Rob es lo que tiene. Rob es lo que tiene. Vale. Que te doy un pesillo. Ese 66,7% ya es una situación peligrosa de stock. Se le tiene bastante kill power. Y está gordo el condenado como el mismo, ¿eh? Sí, sí. O sea, Rob, aparte de que pesa mucho, te mata de tres interacciones con suerte. Y si no, te hace cosas como esta que es como que... Ah, tu frame. O sea, es que... Quiero llorar. Es que, de verdad, horrible. Uh, menos mal que ese Vaker ha conseguido quitarse de encima la primera vida de Game Over Glitch. Dándole un poco más de espacio para poder manejarse a este Rob. Eh, Alma va a tener que pelearlo bastante porque Game Over Glitch, como estamos viendo, al 0% en su segunda vida. Uy, ya estaba lleno otra vez a por el downer para llevarse tres. Para llevarse el tres por uno. Tres downers en la misma partida. Y mucho cuidado porque ahora mismo Alma es recibiendo muchísimo daño al 87%. Vamos a ver si consigue darle la vuelta. Porque... Negatec... Eh, por la cara. ¿Qué mejor glitch? Negatec. El Twitter puesto, ¿no? Ya se ha puesto a pensar ya en lo de Negatec. Exactamente. Es que ya solamente el ver un top 8 en los weekly, con todos los nombres de los jugadores, con el enlace de su Twitter, ya me está gustando demasiado. Es una idea muy tentadora. Por fin vamos a poder tener eso. Y no solamente. Todo el mundo en el ataque. Ese backer. Ese backer que acaba de robarle al 80 y altos. Dándole el 1-0 en este First to Fight. Sí, sí. En este Best to Fight. Eh... A Game Over Glitch. Que le ha sobrado prácticamente una vida completa. Y a un 96%, que sabiendo lo que pesa Rob, no era un porcentaje de peligro todavía. Bueno, un poquito... Pues Rob, ¿no? Rob cosas. Exactamente. Rob cosas. Rob que no viene de Roberto, sino de Robo. Esa... Esa no me la sabía. Es muy buena. Pues bueno, de momento el puntito primero para Game Over Glitch. Como decíamos, ¿no? Es mejor de 5. Eh... Todavía, pues... Es lo bueno que tiene estos tipos de sets. Ah, perdón, perdón. 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 Me han... Me han mandado a descargarme. Los musicotes, por favor. Que no están en su sitio. Y la del Kingdom Hearts también, tío. La de... La que se descarga con el juego de música. Verdad. Que mira que lo tengo, o sea. Pero... En esa cuenta probablemente no lo tenga. Venga, chiste. Claro, pero también es la cuenta de brega. Es de Tornel. Pues nada, volvemos ya aquí con el mismo matchup de antes. Ahora solamente ha habido un pequeño cambio de escenario. En vez de estar en... ¿Dónde ha sido el anterior? En Bastión Hueco, ¿no? Eh... Bastión Hueco chiquito, ¿no? Bastión Hueco y Bastión Hueco. Uy, uy, uy. Ahí intentando ahí atracar... ¡Hola! ¡Papila! Toma Spy. Uh... Ahí estamos jugando con el Mesh. Se ha devuelto, eh. Sí, sí. O sea. Se la ha devuelto en los primeros 15 segundos de la partida. Y además... Un Spy es menos típico de ver. No, porque el piecito... El piecito humilde de Nesh. Del niño de 10 años psíquico. No es lo mismo. No es lo mismo. 40 segundos. Eh... Buena exhibición. Esto ya para... Ve guardando el clip para cuando la próxima presentación del ranking y esas cosas. Oh, se va a quedar corto. Ahora... Dos stock a uno. A uno no llegamos ni al minuto de partida. Y nos lo estamos pasando como nadie. Porque el momento de arma acaba de ser... Eso es muy típico de arma, eh. Lo ha hecho ya más de una vez. Sí, sí, sí. De hecho, lo vimos en el clip del ranking que se lo hacía a Negatec. Y Negatec ponía cara de... I'm fucking completamente. Ojo, toma. Anda. Uno tú, uno yo. Ahí está. Acaso de huevo. Bueno, le quedan dos pendientes, ¿no? Si es por devalerlo... Si es por devalerlo... Ahora mismo... En total... En el set... 3 a 1 para que no... 3 a 1. Pero se cuida porque ahora mismo estamos llegando al minuto y medio de partida. Y están a un stock si llega. Vale, no. Menos mal. Uy, uy, uy. El Cypher de la humildad... Vale. No. ¿Qué? Ok. Super Mavro Ultimate es un videojuego. Es un videojuego llamado el más balanceado de toda la historia de Mavro. Mira, mira. Balance, balance. Un bugger. Frame Trap. Un bugger. Espabila. 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 Bueno, se lo están pasando bien que eso es lo que cuenta y ahí estamos... Paséndolo bien ante todo. Por favor, sí. No se piqueis. No se piqueis, chavales. No peguen un puñito sobre las mesas. Ahí estamos. Que más de uno tiene una historia aquí... Un poco... Violento. Uy. Un historial de delincuencia. Bueno, pues de momento... La partida delante que me ha gustado mucho... Sigo sin explicarme cómo ha ganado... ...Ginobriglich cuando iba 1-3. Ah. Sí. Robo. Así es como... Ja, 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 ja. Y de repente he echado a Ginobriglich gana así como que... Ja, 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 ja. Anda, qué rápido lo ha matado las dos veces. De repente Ginobriglich gana. Está haciendo un set muy dinámico, ¿no? Para venir yo aquí hasta arriba de burrito. Ja, ja, ja. ¿Cómo va a poder digerir esto? Eh... Y no sé. Buen backer ahora por parte de arma para poder llevarse la primera stock. Pone la ventaja ahora. Y vamos a ver. Uff. Se había cajado con un saiyu. Es decir... Ande va. Ande va, niño. Qué le gusta a Ginobriglich tirarse ahí a robarte. Es como que... Ah, que tiro el numerito medianamente en rojo. Pues... Espérate. Espérate. Vamos a ponerlo blanco de nuevo. O sea... Y de momento... 109%. Una vida menos. Y alma que no se está frenando. No ha frenado en ningún momento su gameplan. Y Ginobriglich tampoco. ¡Uh! El Snipe. Que se acaba llevando las... Primera vida de alma. Con ese Aser que... La verdad es que normalmente está hecho para dañar. Para hacer un poco de pokeo de distancia. No. Pues también mata. ¿Por qué? Pues porque roba. Este personaje que venía con el juego base pero que se siente DLC. Sí, sí. Verdad, eh. Igual... Igual lo han ganado en los DLC. O le metieron una mejora así de tapadito y nadie se dio cuenta. Sí, sí. O sea... Yo es que me acuerdo en Brawl que este personaje era como que... Bueno. Ahí estaba. O sea... En Brawl era... Puede ser Brawl o 4. No sé. A ver. Creo que en Brawl. A mí la verdad es que en Brawl tenía como que un puñado de movimientos que no funcionaban. Por ejemplo, el Lapper era como que no... Estaba todo roto. Sí, sí, sí. Y... ¡Uf! Bueno, a la basura. A la basura. De hecho, recuerdo que no tenía ni impacto, ¿sabes? Que daba un rayito y no... No sé. No sé. Era muy místico. Era un poco añadido por los jajas. Deja el subemisario no sé cuánto. Sí, pero o sea, en el subemisario tenía un papelazo, eso sí. Pero igualmente, mucho cuidado porque aquí, eh... 86% a 96 ahora. No se están frenando en ningún momento. No. Y eso sí, Game of Glees no va a frenar. Game of Glees va a ser que ha intentado tirar el Side B, va a seguir intentando robarle la partida aquí a Alma. Se ha montado en la roboneta. La roboneta. Llevo media pensando un concepto, ¿sabes? Pero la Game of Glees es muy largo, ¿no? La gogueta. La gogueta. La gogueta, pero claro. De gogueta a Dragon Ball, ¿sabes? Claro. La gogueta, tío. La gogeneta. La gogeneta. Me gusta la gogeneta. La gogeneta. Pues se ha montado en la gogeneta e intentado remontar esto. Después se defiende al revé con ese Kiki Flash. Coleja en la boca. Vuelves al escenario. Coleja en la boca. Y eso va a ser una vendida completamente para llevarse esa stock. 121%, pero se ve como si estuviera prácticamente al lado, pero no. Porque backer. Y arreglamos las cosas muy rápidamente. Pues partida para la red de Krok para meterse, para todavía estar viva en este mejor de 5. Exactamente, o sea, estamos todavía en el rango en el que Game of Glees puede echar directamente a Alma con solo ganar una. Entonces, Alma ahora mismo tiene que hacer un reverse 3-0. Y veremos a ver, porque como acaba de demostrar ahora mismo, puede hacerlo perfectamente. Bueno, lo bueno del 2-1 es que ya un poquito vienes de esa victoria. Y ya es un poquito psicólogicamente, aunque estamos viendo que esto es un tirados dados. A ver quién gana, prácticamente. A ver quién atraca, a quién gana. A ver quién roba, a quién. A quién hace cosas. Y no precisamente él sido uno del torneo a jugar a los mexicanos, sino cosas. 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 El primer chiste cosa del día, qué bonito. Hostia, ¿qué dices? Yo he hecho ya como que 5. Ah, vale, vale, perdón. Perdón, perdón. Yo vengo de Castilla, ahora soy nuevo. Soy tímido. ¿Soy tímido? Ahora soy tímido. Y bueno, estamos viendo que de momento Rob llevando a cabo su neutra. Su opulencia. Que ahí lo intentaba. Y el sidekick que le recoge con las manos abiertas, no va a poder llevárselo todavía al 97%. Intentaba buscarlo con el brazo. El Spy, qué rico, eh. Qué rico ese Spy, eh. Se van a either set y va a seguir el Spy todavía activo. Vas a ir por el Spy. Es que es inmensa porque, claro, la base de Rob tú estás viendo lo grande que es. Es como que el doble de Ness, entonces normal que le de esa. Claro, claro, claro. No, y es muy duradera. Sí, sí, sí. Recuerdo un set de Teemo contra Chorasto. Es verdad. Necesito una sombo art para poner efectos de bebés llorando. La campana del Taco Bell, quiero ponerlo cada vez que dé uno. Ya está. Ya está, solamente quiero eso. Me hubiera amartado de poner campana. Pero bueno, pues... Es hora contra el mundo. Vamos a ver qué puede hacer el alma ahora para poder llevárselo. Igualmente está logrando remontar muchas cosas. Pero es que el drop de que no me vi, pues, está on fire. Está haciendo cosas. Está haciendo cosas. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Se va a llevar algo con el Backer. Muy buen Backer para poder llevárselo. El Backer es una herramienta que le está siguiendo muchísimo. Sí, sí. Mejor es que tiene un move de Ness como tal. Pero que le está siguiendo bastante para leerlo un poquito aquí en borde y poder llevárselo. Y ahora, pues, vamos a ver si hay un poquito de esperanza y se lo puede llevar. Lo que pasa es que la ventaja de Rob es lo que tiene, ¿no? Es sacarlo un poquito de ahí. Pero mientras no lo saque de ahí, pues claro, él hace su juego. Va a atoxicar prácticamente. Va a intentar volver alma. Lo va a conseguir ahora. El asma para matar a los fantasma. Está muy intensa. Cuidado, cuidado, que está cooking. Cuidado, que está cooking. ¡Uy! No sé si es que se le ha visto venir o es que simplemente se ha escurrido del escenario. Pero, vamos. O sea... Hasta vivir peligro, la gente. Creo que ha sido bueno, la verdad. Es una buena idea. Muy bien planteado. Y vamos a ver si puede ahora aprovechar la situación de desventaja de Rob. Que intenta volver ahora. El Jojo. Buen miqueta adaptada por parte de Knovel Glitch. Cuidado con el grabar ahí, ¿no? Que es prácticamente situación de stock. Qué buen ese backer para defenderse en ese borde de la acometida de Knovel Glitch. Y vamos a ver si se va a llevar una stock más. Que se va a llevar alma. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Cuidado con la situación de desventaja ahora. ¡Felazmash! Que lleva mucho peligro. Que es la clásica de quitarse de problemas. Y finalmente esto va a ser victoria para Knovel Glitch. Y te hace ese downsmash. 3 a 1 para el jugador de Rob. Que se va a meter en esas winner semifinals. O sea, se ha estado viendo como al principio. Ha estado una ventaja muy grande de Knovel Glitch. Después Alma se la ha devuelto. Después Knovel Glitch se la ha devuelto en la misma partida. Después Alma se la ha devuelto. Y ahora que...